Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos. Presentamos Hora de Noticias, edición central. Conductor se da la fuga en accidente de tránsito en el cual arrastró al menos tres vehículos que se encontraban estacionados. Para el sábado 7 de marzo está programada la final del campeonato de los barrios en Angol. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias que prepara nuestro propio departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Un confuso accidente de tránsito se registró a la mañana de este jueves en calle Covadonga al llegar a Julio Sepúlveda. Allí, al menos tres vehículos se resultaron con daños luego de que un móvil que se dio a la fuga literalmente arrastrara a los vehículos que estaban estacionados en ese lugar. Nada, andaba con mi papá en el hospital y vengo de allá y según el joven dice que yo vengo saliendo estacionado y no, pues yo vengo de allá del hospital y cuando lo vi encima me tiré un poco hacia la orilla por lo mismo y me pescó y me arrastró con todos los vehículos para allá, pues no pude hacer nada. Y imagínense que se dio a la fuga. Se dio a la fuga. ¿No alcanzó a tomar patentes? Nada, la tenía tapada, no sé, no. ¿Usted venía con su papá del hospital? Sí, y tiene una hora recién en la Pedra del Águila. ¿Complicados? Claro, imagínense mi medio de transporte, mi medio de trabajo, pues me muevo en esto. Víctima completamente, no, estaba estacionado, muy bien estacionado en la mañana y quedó ahí esperando que yo lo pueda buscar a la tarde y pasó, me avisaron de repente que estaba chocado y nada que hacer, ahí está, sin saber cómo lo vamos a sacar después porque está en la alcantarilla ahí. ¿Te explica mucho ahora la pérdida y el choque de tu vehículo? Sí, pues en parte económico y en parte cómo lo vamos a hacer porque tengo que llevar a mi hijo al colegio, el trabajo, entonces bastante la incomodidad. ¿No se puede dejar los vehículos estacionados ya? Lamentablemente no se puede dejar estacionados, no sé. ¿Cuánto te significan estos problemas en, te altera tu vida personal? Totalmente porque en la mañana es un problema llegar al trabajo, ir a tomar colectivo, dejar a mi hijo al colegio y la parte económica igual porque igual hay un gasto que no se tenía presupuestado. ¿La persona irresponsable que se dio la fuga? ¿Qué le dirías tú? Que se haga responsable, una que chocó la colisión que hizo y otra que se dio la fuga no vio la cara tampoco. Me llamaron por teléfono avisándome que mi auto había sido chocado por otro vehículo y bueno, acá estoy presenciando los hechos, los cuales llegó Carabineros y llegó toda la, y llegó la prensa también que está aquí acompañándonos. Estaba estacionado más de 15 metros atrás de otro vehículo de color verde, el cual yo impacté hacia adelante al parecer, producto de la magnitud del impacto del vehículo que me precedía. La verdad es que no sé qué habrá pasado por su cabeza, pero en el minuto que al parecer que le nombraron a Carabineros, él se asustó y espero que recapacite y vuelva, él se presente solo. Y en otro ámbito de la información, el próximo sábado 7 de marzo se llevará a cabo la final del campeonato de los barrios en Angol. El encuentro deportivo comenzará a las 18 horas 6 de la tarde en el estadio Alberto Larraquivel Morales. Las selecciones de fútbol del retiro y el barrio industrial disputarán el primer lugar. Ya los equipos que llegaron a la final son Retiro, Barrio Industrial, Trizano y los Conquistadores. Esto se va a focalizar todo el día sábado. Vamos a comenzar a las 19 horas los partidos. Va a comenzar jugando Conquistadores con Trizano y posterior vienen los partidos entre Barrio Industrial y Retiro. ¿Qué es la final de este año? Es la final. La final va a ser entre Retiro y Barrio Industrial. ¿La invitación a la gente? Claro, que vengan el día sábado. Va a haber gente en las puertas desde las 18 horas. Va a haber una apertura que va a durar alrededor de 15, 20 minutos, que es una sorpresa también para todos los jugadores en especial. Y finalmente después viene la premiación. El valor de la entrada va a ser de 500 pesos, adultos, niños, todo tipo de género. Así que invitados a presenciar una hermosa final del Campeonato de los Barrios. Sí, a presenciar esta final que va a estar bien buena, con bastante sorpresa y esperemos que ojalá todo resulte como se inició el Campeonato de los Barrios. Llego a la final con un grupo de jóvenes. El mayor creo que tiene 24 años. Llego a la final con un equipito que creían en ellos. Lo más importante que vi en sus caritas un rostro de seguridad, de confianza. Querían lograr, querían darle una alegría a su gente porque ha venido el último tiempo muy esquiva la final para Retiro. Entonces cuando tú ves un grupo de jóvenes que creen en ellos, ¿qué te queda a ti? Apoyarlos, apoyarlos al máximo, apoyarlos al 100. Son chicos que si bien es cierto, algunos estudian, otros trabajan, como corresponde, bueno, perdón, como viene siendo la tónica de todos los Campeonatos de los Barrios. Son gente trabajadora, gente amatera, amatera, pero con letra grande y con sombra, ¿cómo puedo decir? Amater, totalmente amatera. Aquí, aquí se ve la raza del pueblo, aquí se ve la sangre de cada población, en estas canchas, en las que se veía antes la tierra. Hoy día es un lujo jugar en este estadio, venir a dirigir a un grupo de jóvenes, Omar. Me emociona porque los chicos llegaron a la final jugando bien, Retiro se caracteriza por tener la pelota en el piso, tenemos un excelente arquero, muchachos que tienen una vasta experiencia como el Ricardo Loler, que es nuestro central, el capitán que nosotros le decimos el pingüe, el muchacho que apellido a Navalón. Entonces tú sigues nombrando y te vas encontrando que es un grupo de jóvenes, que mi anhelo era ser campeón, mi anhelo era aportar, acordarme del club deportivo donde yo he jugado toda mi vida, que es Progreso, que vinieran los dirigentes a echar una miradita a estos partidos porque yo sabía que dos o tres jugadores iban a ser un aporte para para Club Deportivo Progreso. Como yo creo que muchos muchachos que jugaron en sus barrios hoy día a lo mejor van a tener un puesto en los lugares cuando se juega en Anfa, aquí en Angol, los días sábados, domingos. Entonces, este es una vitrina más. El campeonato no es una vitrina más, es una vitrina muy buena. Y cuando uno hace los trabajos serios, Omar, resultan como está resultando hoy día. Yo vine a entrenar penales, yo he venido a entrenar jugada con los muchachos, pasé en profundidad. Hemos practicado muchas cosas que están dando resultados, porque lo pusimos en práctica. Conforme entonces con lo desarrollado por los muchachos. Conforme con lo desarrollado por los muchachos. Y ahora jugar una final de la misma forma, con garra, con mucha humildad, que es lo que le he venido pidiendo a los muchachos. Y en horas de la tarde de este miércoles, dos vehículos menores protagonizaron un accidente de tránsito a la intersección de la calle Jerusalén y la avenida O'Higgins. Cinco personas resultaron con lesiones de diversa consideración, los que fueron trasladados hasta el hospital Mauricio Eyervan de Angol. Un total de cinco lesionados de diversa consideración, entre ellos dos niños, dejó un accidente de tránsito que se registró la tarde del miércoles 4 de febrero en la avenida O'Higgins al llegar a la calle Jerusalén, a pocos metros de la planta de revisión técnica de la ciudad. El accidente ocurrió pasadas las 16 horas, cuando un jeep conducido por el sargento segundo de carabineros Enrique Alfredo Mardones Cabezas, se detuvo para que cruzara una escolar por el paso cebra del sector, desde el lado sur al lado norte de la avenida. Fue en ese instante que el vehículo Daiwo, conducido por Oscar Guillermo Rivero Huayquipán, no logró detenerse y chocó contra el primero fuertemente. Producto del impacto, cinco personas que venían en el vehículo Daiwo resultaron con lesiones de diversa consideración, entre ellos el conductor y dos niños. También resultó lesionada una persona adulta que iba en el primer vehículo mencionado. Hasta el lugar llegó la unidad de rescate vehicular de la tercera compañía de bomberos de Angol y también el SAMU, cuyos profesionales estabilizaron a los heridos y los trasladaron hasta el servicio de urgencia del hospital de Angol. El procedimiento de bomberos estuvo a cargo del teniente primero Roberto Vicuña, de la tercera compañía, quien entregó detalles acerca de los hechos. Se recibió una llamada a la central de alarma del cuerpo de bomberos de Angol informando de un accidente en avenida Oji, en frente a la planta de revisión técnica. Al llegar los primeros voluntarios al lugar, se constató que era una colisión de mediana alta energía entre dos vehículos menores, en el cual habían cinco personas lesionadas, tres adultos y dos menores, los cuales fueron estabilizados y trasladados por personal del SAMU y en esta ocasión personal de bomberos tuvo que trasladar a un menor porque no había más ambulancia, así que el bombero utilizó su ambulancia institucional para hacer el traslado del menor al centro asistencial. Las condiciones clínicas de los pacientes, las desconozco al momento, esa información la irán a emitir en el servicio de urgencia de la comuna. ¿Los lesionados iban conscientes? Todos conscientes, todos orientados, solamente esa es la información al momento en cuanto a su condición. ¿Ellos estaban, alguno de los pacientes estaba atrapado en el aire? No, afortunadamente no, bomberos trabajó solamente lo que es inmovilización y transporte de los lesionados, como les digo que eran cinco, tres de ellos fueron inmovilizados y trasladados a una ambulancia, los otros dos, una señora que andaba, se fue al parecer con carabineros, pero como les digo, la información al momento esa, solamente el médico va a poder determinar la calidad de las lesiones, nosotros ya estaríamos trabajando, en estos momentos se encuentra trabajando en la unidad de control de materias peligrosas, en un derrame de combustible que hubo producto en el mismo accidente. Destacando más noticias, más informaciones a través de Canal 5 de Televisión. La tarde del miércoles se registró un incendio de pastizales en el terreno perteneciente a la frutícola Angol, empresa ubicada en la Ruta 180 Angol-Renaico. Hasta lugar concurrió personal de bomberos para trabajar en la extensión del fuego, que al parecer podría haber sido provocado por la caída de un cable de alta tensión. Flavio Orises, que es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Angol, se refiere al trabajo realizado en dicha emergencia. Alrededor de las seis de la tarde nosotros tuvimos un alarma de incendio en el sector de la frutícola Angol. En primera instancia se hubiera tratado de pastizales con riesgo de propagación a los mismos árboles de los frutos de ellos y también a una forestal que se encontraba cercana. ¿Cuántos fueron los voluntarios que asistieron a esta oficina? Aproximadamente unos 40 voluntarios. Concurrieron dos unidades también, más una unidad de transporte para llevar personal. Miren, de intencionalidad yo no le podría hablar en este momento porque eso queda ya en manos de las entidades correspondientes de investigar. Lo que sí cabe señalar que en el momento cuando llegaron los voluntarios había un cable de mediana tensión que se había cortado y este había provocado el encendido del pasto en el lugar. Ahora, eso puede haber sido intencional o no intencional, eso así como les digo que a manos de la entidad que están investigando el suceso. Y luego de pasar por el proceso de selección al cargo, se confirmó la permanencia en la dirección del CESFAN Piedra del Águila de la directora del Centro Asistencial, Viviana Soto Fuentes. En entrevista con Hora de Noticias dio a conocer cuáles son los nuevos objetivos para este periodo. Bueno, la verdad las cosas que agradecía por la oportunidad, que haber estado en este proceso de concurso público, que no fue fácil ya que tiene varias etapas que ir superando y efectivamente finalmente fui aceptada en el cargo. La experiencia de haber llevado años trabajando en este CESFAN y un año, cinco meses en el cargo de la dirección anteriormente, me permiten de alguna manera dar continuidad. Sin embargo, como desafío, la idea es hacer un hito. No partir de cero, pero sí a lo mejor de nuevo, en términos de poder marcar justamente estos tres años que ahora voy a tener dentro de la dirección con ámbitos de trabajo que son relevantes, como la parte organizacional, parte de la reestructuración, orientado siempre a la atención del usuario, a poder trabajar con integralidad y la continuidad de los cuidados. En este sentido, vienen varios proyectos nuevos, varios desafíos, entre ellos puedo mencionar el trabajo con la comunidad, que es algo que va a seguir, participación para nosotros importante, y en esto también llamar a los clubes, principalmente adultos mayores, a los talleres, a que se acerquen a nosotros y nosotros a la vez también nos vamos a acercar a ellos para ver los desafíos y poder formar este trabajo conjunto. Por lo pronto contarles que viene un programa que se llama Más adultos mayores autovalentes a través del Ministerio de Salud, que vamos a implementar en este CEFAM y se implementará a nivel comunal, con la idea justamente de poder generar mayor autovalencia en los adultos mayores que hoy día sabemos que es gran parte de la población y que va a seguir aumentando. Además, el trabajo con la sala de rehabilitación es un punto también muy importante que se vincula con este tema de los adultos mayores y el trabajo clínico en sí, la gestión clínica, poder mejorar nuestro trabajo desde que la persona llega a la ventanilla, cuando se le da la atención en el box y cuando sale también, cuando tiene que volver con sus controles. Ese proceso de acceder, tener la prestación y luego ir con la indicación clara es algo que nos interesa mejorar. Hoy día tenemos el gran desafío de farmacia, que hemos implementado programas nuevos, que yo sé que de alguna manera han provocado mayor lentitud en el sistema, pero sabemos que a la larga va a ser mejor pedirle a la comunidad continuar con ese apoyo. Tenemos una químico farmacéutico con la cual también se piensa hacer un desarrollo, un trabajo, no sólo el químico que está detrás de la ventanilla, sino también en el trabajo con la comunidad y con las personas en el asesoramiento. Así también contarles que de hecho hoy día vamos viajando porque se va, se adjudicó un proyecto que es la unidad oftalmológica de atención primaria, presentamos este proyecto en conjunto con el equipo, nos salió aprobado y eso significa que va a funcionar una unidad de oftalmología a nivel primario acá en el CEFAM, que va a atender no sólo la comuna sino que a la provincia. Este es un gran desafío, estas unidades oftalmológicas están en otras partes como Los Ángeles, en Victoria y tenerlo acá va a aumentar la resolutividad de los problemas que son en esta área, que son tan importantes, por lo tanto también eso es un gran desafío que nos pone muy contentos y sentimos que en lo clínico va a ser un gran apoyo. Destacando más informaciones, la oficina de correos de Chile en Angul ya está instalada en dependencias del nuevo edificio de la Gobernación Provincial de Mayeco, ubicado en calle Lautaro, frente a la plaza Las Siete Fundaciones. Al respecto, el jefe de la sucursal, Carlos Lagos, señaló que todos los servicios que derivan de correos de Chile están concentrados en este lugar. Efectivamente, bueno, volvemos a nuestro lugar que teníamos desde siempre. Tenemos la oficina, como usted dice, nueva, remozada, un hall amplio para la atención del público. Ahora estamos todos juntos, tanto la atención público de admisión de cartas como la parte de distribución domiciliaria, cartero también está con nosotros y el furgón que reparte todos los productos rápidos. Estamos contentos, estamos felices, estamos llanos a atender a todo nuestro público que vuelva nuevamente. Tenemos un cuerpo casilla nuevo, nuevo, no es el antiguo, todo nuevo. Invitamos a todos de que vengan a vernos, vengan a preferir nuestro servicio y a rendar nuestras casillas. Para eso estamos. Bueno, los horarios son los mismos que hemos tenido siempre, de lunes a viernes de 9 a 1 y de las 3 a las 6 de la tarde y los días sábados de 9 a 12 y media. Tenemos, somos, tenemos dos personas en caja, ¿no es cierto?, de atención pública directa. Tenemos una persona que trabaja adentro en el back office que llamamos nosotros, que es la que alimenta casillas, la que hace la recepción y despacho de toda la correspondencia, tanto la que viene llegando como la que va saliendo. Tenemos atrás personal de carteros, son 8 carteros que reparten toda la ciudad, Cañón, Retiro y todo lo que es Huequén y todo lo que es Lanagüel Buta. Y también tenemos un furgón, un furgón que lleva toda la correspondencia a los puntos más rápidos y un caminante que anda en bicicleta también repartiendo todo lo que es la institución y productos rápidos. Exactamente invitamos a todos nuestros clientes, nuestros antiguos clientes que por algún motivo se nos habían ido porque en calle Copricán estábamos muy desfasados, ahora estamos en una oficina acogedora, amplia, con amplios ventanales, donde ustedes pueden tener toda la comodidad para una buena atención. En invierno no hacer frío porque es climatizada, en verano también no hacer calor porque también tenemos todo eso. Entonces yo lo invito que vuelvan, que nos prefieran y estamos aquí ya no a atenderlos en nuestro horario y con la mejor sonrisa y prestación de los servicios, prefieran todos nuestros servicios que estamos con envío rápido 24, 48 horas y para los que no quieran más lento también hasta cinco días. Y de Arica hasta Punta Arena tenemos la más amplia red de distribución a nivel del país. Creo que no hay otra empresa de que pueda llegar a los rincones de que nosotros llegamos. Destacando las noticias aquí en Canal 5 de Televisión. Pia Melo, directora del Pre-Universitario Portal Futuro, dio a conocer que las matrículas se encuentran aún abiertas para todos los interesados en prepararse de la mejor forma para rendir la prueba de selección universitaria a fines de este año. Por otra parte, realiza la invitación a todos los alumnos de primero, segundo y tercero medio a ser parte del programa pingüino en el que refuerzan conocimientos en estos niveles y comienzan a la vez también su preparación para el momento de rendir la prueba de selección universitaria. Sí, el año académico se inicia el día 13 de marzo para el programa pingüino, es decir, los estudiantes de primero, segundo y tercero medio y el 23 de marzo, lunes 23 de marzo para los estudiantes de cuarto medio y egresados que van a preparar la PSU este año. Así es, las matrículas están abiertas en todos nuestros programas. Sí tengo que comunicar que en algunos cursos quedan muy pocas vacantes, por lo tanto el llamado es a que se acerquen, consulten, vengan a hacer sus cotizaciones y puedan ustedes tomar la decisión de estar en Portal Futuro con toda la información que necesitan, pero todavía hay matrículas abiertas y las matrículas van a estar abiertas en la medida de que hayan cupos disponibles para los cursos. La invitación es especialmente a los estudiantes de primero, segundo y tercero medio que se acerquen a consultar por la modalidad de trabajo que tenemos nosotros que apunta a subir las notas, subir los promedios, entonces mejorar la posición en el ranking de notas al momento de postular a la universidad, eso es revisando los contenidos del año, tanto de primero, segundo y tercero medio, pero a la vez introduciéndolos desde ya en lo que son las habilidades y estrategias de resolución para lo que es PSU. Y bueno, los estudiantes de cuarto medio y egresados también tienen las puertas abiertas, todavía hay vacantes en los distintos cursos y esperarlos para que podamos iniciar las clases el lunes 23 de marzo. Para la gente que aún no sabe, ¿dónde se encuentra ubicado? Nosotros estamos ubicados en pleno centro, frente a la plaza, en calle Búnster, esquina Lautaro, en el segundo piso, la entrada es por calle Búnster, el número es 419, pero frente a la gobernación, para darle una referencia. Y bueno, nuestro teléfono es el 271-2530, pueden llamar para consultar y también pueden consultar a través de nuestra fanpage de Facebook, Portal Futuro Preuniversitario, y estamos siempre atentos a responder todas las preguntas o las informaciones que nos requieren. El año pasado, así como los años anteriores, hemos podido gozar de entregar a la familia y a los jóvenes que se prepararon excelentes resultados. Hoy día muchos de ellos ya están en sus distintas casas de estudios, se han pasado a despedir, mucha alegría y mucho agradecimiento por el apoyo que Portal Futuro brinda, con nuestro sello de calidad, con calidez, eso es esmerarnos en la excelencia académica, pero siempre con un trato muy cercano y una preocupación directa sobre todas las necesidades de los portalinos y portalinas. Y bueno, el año pasado, además, tuvimos la gran alegría de tener el puntaje nacional de nuestro alumno Esteban Sea, que logró 850 puntos de la prueba de matemática, pero como siempre lo he dicho, no solamente él que destaca muchísimo, sino que muchos de nuestros estudiantes, la mayoría de nuestros estudiantes logró el puntaje necesario para entrar a la carrera deseada. Y bueno, nosotros tenemos una trayectoria de 10 años que cumplimos este 2015, así que nos permite hablar con propiedad del trabajo que hacemos y de expresarle a todos los que están pensando en ser preuniversitarios, que pueden confiar en nuestra alternativa y los vamos a estar esperando felices. Y un intenso llamado, especialmente a la comunidad angolina, está realizando la madre de Génesis, Amanda Martínez, de tan solo 10 meses de vida, quien sufre de una cardiopatía congénita y debe ser intervenida lo antes posible. Por este motivo, se realizará un bingo el próximo 15 de marzo para recaudar fondos y poder cubrir parte de los gastos que reviste la operación quirúrgica a la que debe someterse la pequeña Génesis. Mi inquietud, lo que pasa es que estamos realizando un bingo para mi hija. Ella tiene 10 meses, tiene una cardiopatía congénita y tiene que ser operada lo antes posible. El bingo se está organizando, o sea, se va a realizar el día 15 de marzo a las 3 de la tarde en el liceo comercial de Acadangol. Ella tiene una comunicación interauricular, que es un orificio en uno de sus tabiques del 50%, más una estenosis pulmonar, que es el estrechamiento de la válvula pulmonar. Debido a esto, ella en este momento tiene un edema en los pulmones. Para la operación, costear lo que es los pasajes, porque eso todo lo hemos costeado nosotros, sus leches, que son leches especiales también, más que nada para eso. Pretendemos juntar en este bingo 450 mil pesos aproximadamente, porque el tema del dinero de operación se nos va a decir en el momento de la operación. Que nos ayuden, que los dineros van a ser para la operación de mi hija, estamos necesitando en este momento. Nosotros hemos pasado momentos muy difíciles de dinero, nos hemos arreglado como hemos podido. Así que, por favor, que nos ayuden y que se acerquen. Vamos a hacer todo lo posible para poder dejar también los bingos en la casa de la gente, ya que hay personas que no los pueden retener. Sí, hubieron la óptica a los confines, don Enrique Neira, Jorge Ratguet, ABC Dean, la carnicería Larriero, nos estuvieron ayudando Sodimac. Igual un DJ, que el DJ Full se auspició, entre otros. Cuenta Ruth, 18-008-040-6, y mi teléfono es 81-30-2265, para cualquier consulta. ¿A nombre de quién está la cuenta Ruth? Yasmina Espinosa, igual. En mi casa, en Betania 2223, Villa Maus, también está mi hermana vendiendo, que es la Villa México, pasaje Jalisco 1785. Ahí pueden acercarse a comprar. Y en otro ámbito de la información, el sábado 28 de febrero se llevó a efectos la segunda versión del Festival del Bosque Nativo, en el sector del Maqui, específicamente la cancha de los patos, ubicada en dicho sector. Allí estuvo el concejal Sergio Paredes, quien se refiere al desarrollo de este evento criollo. Sí, efectivamente, como presidente de la Comisión de Finanzas y de Fomento Productivo, más allá de estar con los vecinos del sector alto de la cordillera, es un gusto poder acompañarlos y apoyar todo este tipo de iniciativas que se están realizando. ¿Por qué? Porque nuestra gente, que vive en la parte alta de la cordillera, es mucho más complicado venir a la ciudad para participar de los eventos que se van realizando en el verano aquí en la ciudad de Angol. Pero para eso, ellos han organizado, digamos, distintas actividades y es por eso que llegamos. Como concejal y presidente de esta comisión, llegué para acompañarlos y prestarles el apoyo necesario, porque eso es lo que quiere también nuestra gente en el sector rural, que haya una representación propia, que sea de ellos. Y es así como el concejal Sergio Paredes allí está, acompañándolos para poder también recoger más iniciativas y el próximo año irlo mejorando. Porque el año pasado fue la primera versión, ahora ya vino la segunda y vamos a preparar con el apoyo de toda la ciudadanía, vamos a preparar también y con más ideas, porque aquí hay que recoger ideas. Es decir, cuando yo ando en la calle la gente me dice de repente, sabe don Sergio que lo vi en la tele, me gustó lo que dijo, pero también me faltaría esto, me gustaría. Entonces nosotros recogimos, yo recojo las opiniones y es así que cuando ya se están realizando, digamos a mediados de año ya vienen las nuevas organizaciones y vienen a pelear los fondos para que se puedan realizar este tipo de festivales, de actividades, nosotros vamos incorporando otras cositas más para que todo les salga mucho mejor. Recuerde que también nos faltan recursos, no todos los festivales ni los cantares campesinos tienen apoyo, digamos, del gobierno, porque no alcanzaron a postular a proyectos, porque muchas veces no se han manejado bien. Pero dentro del municipio, como consejo con el alcalde y por supuesto que como presidente de la comisión, mi preocupación está en que a nuestra gente le vaya bien. Y es por eso que luchamos para que aunque sean unas poquitas lucas, ellos tengan para poder realizar esta actividad que realmente alegra la vida y alegra el corazón para quienes podemos llegar aquí al sector alto de la cordillera. Esto se realizó en la cancha de los patos yendo hacia el maqui y fue una actividad pero muy interesante, muy bonita, muy atractiva y también ojalá que quienes hayan realizado también esta parte gastronómica les haya ido bastante bien. Y con esta información llegamos ya al término de estas noticias a través del Canal 5 Televisión, agradeciendo los favores de vuestra sintonía. Gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Con el alto auspicio de Lipi Gas, el gas de los angolinos, supermercado Lerradura, precios bajos siempre, hemos presentado Hora de Noticias, edición central.